Bueno, pues hay que saber llevar cada situación, yo creo que igual que es muy fácil llevarlo bien cuando se está jugando, desde el banquillo hay que intentar también apoyar lo máximo y no solo eso, sino intentar entre semana entrenar lo mejor posible para que en el momento que se tenga que salir a jugar, pues estar en las mejores condiciones, entonces yo creo que es lo que tenemos que hacer todos los jugadores. Aquí en Guadalajara no había jugado todavía en partidos oficiales, pero sí que había jugado bastantes en tanto esta pretemporada como la pretemporada anterior y bueno, es un puesto que no es que sea tan habitual para mí, pero bueno, que no juego a disgusto. Yo creo que siempre es bonito, a mí me gusta jugar contra excompañeros, pero bueno, luego una vez que estás en el campo ahí no se piensa con quién has jugado o con quién no vamos. Por supuesto que nos vemos con fuerza, lógicamente, a ver, lo ideal es que de los 20 jugadores de la primera plantilla que comenzamos, pues que no hubiese habido ningún percance y si todos hubiésemos estado disponibles, pues muchísimo mejor, pero una vez que ya se han producido estas lesiones y se funciona así, pues es que nosotros lo que tenemos que hacer es hacernos fuerte, apretar y no verlo de otra manera. Yo creo que por supuesto que somos gente suficiente, la gente que viene del filial también va a ayudar muchísimo y así lo está haciendo de momento en los entrenamientos y eso tiene que incluso pues valer también para que nosotros nos crezcamos y que sigamos igual y si luego ya pues cuando se vayan recuperando otros compañeros, pues que sea también un impulso mayor para seguir haciendo mejor las cosas.